Hay que ser feliz con lo que se tiene Tú seas feliz Yo quiero lo que me merezco Así que es lo que te mereces El mundo chico Y lo que hay en él Coño, tú estás loco Ya no batalló como ayer Todo cambió cuando al gabacho llegué Ya no batalló como ayer Todo cambió cuando al gabacho llegué Acá sorpresa está la vida Nunca imaginé este lado mi vida Cambió enseguida Y le perreaba bien a China y en mi tierra Mira como me ha tratado esta vida Ahorita que ya giro la moneda Chico de patos ahorita ya están hablando Típico de la gente que no le gusta Que tú ya estés progresando Ahorita tengo lo que antes había soñado Me miran bien afirmativo el de la gorrita Hidalgo De este lado me conocen como el la yo Me miran feria pero es de puro trabajo Todo al chingazo hasta los billetes sudados Mejor solito que estar mal acompañado No más San Judas viene aquí a mi lado Quita la envidia, quita lo que me haga daño Cuida a mis viejos, sabes como yo los amo Ya no batallo como ayer Todo cambió cuando al gabacho llegué Ya no batallo Ya no batallo Ya no batallo como ayer Y me gustan las armas Me encula a accionarlas Los gustos que yo tengo Sonreír es el vicio que ahorita tengo No voy a frenar Desde el lado derecho vine a calar Esos que decían ser la verga Guacha como me salieron pepas Traigo varios de la lista negra No soy sicario pero la fami se respeta No es amenaza de rato caigo puñetas Aficionando al foot a la camiseta Sin llegar la pedido que ya respetan Y ahora dicen que ya soy malo Que me olvide del pasado Donde estuvieron cuando pedía paro Ahorita patrullando Firme con los que estuvieron cuando andaba abajo Ahorita patrullando Ya no batallo como ayer Todo cambió cuando al gabacho llegué Ya no batallo como ayer Todo cambió cuando al gabacho llegué Y hay quedó La versión uno De la yo Suñiga Ay quedó viejón Ay quedó viejón Y un saludo a parte de él Bien especial Pa' mi viejita Irene Hernández Itzel Hernández Que en paz descansen Un saludo pa' la familia Suñiga, Suñiga Martínez Pa' mis jefitos, pa' mis hermanos El David, el Peque, el Rambo, el Checo Y pa' todos mis sobrinos Un saludo bien especial Pa' mi primito el Altair Ya nos pasamos patrullando en el rancho A la vuelta y vuelta En las cuatro motos También un saludo pa' Jair González Pa' toda la raza de la mesa Chapulhuacán, Hidalgo Pa' el Danisay Ahí andamos viejón También un saludo pa' la rucha Pa' todo Sur 13 Pa' el güerito Chávez Pa' la Ramírez Y también pa' la Condesa Pa' el de toda la racita Música Bélica Tumbada Ya te lo sabes Música